¿Y tú por qué dices que Milo no fue a clases? No, no lo sé. Para mí que está... Para mí que se ha hecho el tonto y no ha ido. Hola, vamos a... ¿Te imaginas que se quedó dormido? ¡Hero! ¡Vamos a despertarlo! ¡Milavis! ¡Milo! ¿Por qué no fuiste a clases, tonto? ¿Sabes que te perdiste? ¡Una hora chocolatada! ¡Hola, Milo! ¡Milo! ¡Ya pasó mucho tiempo! ¡No está! ¿Dónde está? ¡Está atrás del armario! ¡Uy! ¡Pero! ¡Pero viste que ahí está la nación de mi papá Milo! ¡Una, es verdad! ¡No está, Milo! ¡Quizás esté abajo! ¡Milo! ¡Ya sé! ¡Está escondido atrás de la heladera! ¡La heladera también! ¡Espera que abajo! ¡Una, ¿qué es este lugar? ¿Dónde está? No sé, abajo había un montón de cosas raras. ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver, voy a salir para tomar un poco de aire. ¡Milo! ¡Hay agua abajo! ¡Mira! Sí, sí, lo vi, lo vi. Hay agua ahí abajo. Voy a romper esta puerta para que sea simétrico. ¡Pero! ¿Por qué? ¿Por qué estamos rompiendo todo, Amita? No sé, ¿por qué no está Milo? ¡Milo! ¡Adri! ¡Abajo de la mesa! ¡Adri! ¡Adri! ¿Qué pasa? ¡Mira esto! ¡No, no, no, no! ¡Pero! ¡Corre, corre! ¡El Amita ha roto todo! ¡No digas! ¡No, Adri! ¡Otra más, otra más! ¡No, no, no! ¡Pero! ¡Uy, no, no! ¿Sabes qué, Adri? ¡Hoy me desperté con ganas de destruir todo! ¡Pero no te da cosa destruir la casa de Milo, pobre! ¡Cuando vuelvas, se van a cabronar mucho! ¡Y yo le voy a decir que has sido tú! ¡Pues sí! ¡La verdad que me da un poco de lástima! ¡Pero qué podemos hacer! ¡Pues... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Pues un bloqueo! Escucha, vamos a hablar con el consejero para pedirle un consejo para que yo pueda destruir todo tranquilamente y tú también sin tener que romper la casa de Milo. ¿Pero qué te ha pasado, Vita? ¿Por qué? ¿Por qué te has despertado con ansia de romper todo? No, no me he despertado. Solamente tuve ganas de romper la casa de Milo. ¡Consejero! ¡Adi, cuéntame lo que necesitamos! ¡Puerta tu cara! Interesante puerta. ¡Adi, cuéntame lo que necesitamos! ¡Yo voy a poder leer un libro! ¡Consejero, escucha! ¡Necesitamos romper todo! ¡Pero no queremos romper bolos de chocolate! Entonces tengo que mandarlos a un lugar donde pueda romper todo. ¡Totalmente gratis! ¡Totalmente gratis! ¡Toma! ¡Pero cómo se llega hasta ahí! Tienen que salir y yo me encargo. ¡Empezamos a caminar nada más, entonces! ¡Sí, no sé, no sé a qué se refiere! ¡Vamos! ¡Vamos, Vita! ¡Vamos! ¡Vamos, Vita! ¡Vamos! ¡Adi! ¡Pero cuidado, Vita, cuidado! ¡Recuerdas este lugar! ¡Guau! ¡Mira! ¡Es verdad! ¡Estamos en un simulador de destrucción! ¡Oh, no! ¡A ver, quiero destruir eso! ¡Toma! ¡Aquí podemos destruir todo, Vita! ¡Oh, no! ¡Mira cómo cae! ¡Y estos camiones! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Impecable! ¡20 de 10! ¡Vamos más adelante! ¡Quiero romper más cosas! ¡Oh, no! ¡Hasta dónde vamos! Por aquí tenemos una granja, por aquí tenemos un castillo, tenemos una estación espacial, un puerto, tenemos la pirámide, ¡la cárcel! ¡No! ¿Y a dónde quieres entrar dentro de todo? ¡Vamos a la cárcel porque es lo más grande que tenemos! ¡Tú de cárcel, tú de cárcel, entonces! ¡Vamos! ¡Sí, sí! Además, mira, mira, a ver cómo saco esto. ¡Cuidado, cuidado, por favor! A ver, ahí está, mira. Tengo que poner una bomba en el nivel medio y mire lo que pasa. A ver, a ver, a ver. Aquí, pum, a ver, a ver qué pasa. ¡Cuidado, Vita, eh! A ver. ¡Bomba! ¡Explotó medio, cárcel! ¡A ver, mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Lo tuyo no ha hecho nada! ¿Cómo que no? ¡Se ha destruido todo! ¡Por aquí hay más aviones! ¡Vita, Vita, Vita, ven aquí! ¿Qué? ¡Ven aquí, ven aquí! ¿Dónde estás? Aquí, ¿qué pasa? ¿Qué hay? ¡Vamos a hacer una cosa! ¡No! ¿Lo querías romper? ¡Pos lo rompo yo! ¡Pos no hacemos nada! ¡Eres un tonto! ¡Porque esto es un simulador de destrucción! ¡Destrucción! ¡No! ¡Destruyelo tú también, Vita! ¡Sí, simulador de destrucción! ¡Me encanta! ¡Aquí sí que podemos destruir todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Por cada vez que destruyes te dan bloques! ¡Y con esos bloques después puedes comprar seguramente armas mejores! ¡No! ¡Mejores armas! ¡Para siempre! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Claro! ¡Para romper todo aquí! ¡Pero esto ya está demasiado roto! ¡Vamos a la pirámide! ¡¿Qué te parece?! ¡No, no, 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 no! ¡Hay que destruir todo, Vita! ¡Todo! ¡No, no, no, no! ¡Sí, todo! ¡Es que eso ya no tiene nada que destruir! ¡Mira! ¡Me voy a meter adentro en la pirámide! ¡Y vamos a ver si puedo implosionarla desde adentro! ¡Uno! ¡Con un solo golpeazo, entonces! ¡Claro! ¡Pero tú no hagas nada, Adri! ¡Por favor, eh! ¡Como que no! ¡Solo que te voy a romper todo antes de que rompas tú! ¡Uno! ¡Listo! ¡Estoy adentro! ¡A ver! ¡Coloco esto! ¡Uno! ¡A ver! ¡Oh, no llega! ¡No ha hecho nada! ¡A ver, yo, yo! ¡A ver, y ahora! ¡Toma! ¡Pum! ¡Coloco! ¡Pum! ¡Esto ya es otra cosa! ¡No hace nada, Vita! ¡No hace nada! ¡Sí, sí! ¡Mira cómo explota! ¡Coloco! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Vender! ¡Dispara tú también! A ver, ¿qué tenemos en la tienda? ¡A ver! ¡Vamos! ¡Un millón! ¡Oh, lo puedo comprar este! ¡Un millón cuatrocientos! ¡Este también! ¡No, no, no! ¡Mira este! ¡Siente la tienda! ¡Tengo una bazooka! ¡Una bazooka! ¡Tú dices! ¡Una, sí! ¡No lo digo! ¡Lo tengo! ¡Y saco un millón! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡No, no! ¡Claro! ¡A ver! ¡No! ¡Estoy corriendo casi! ¡Estoy corriendo casi tan rápido como el disparo! ¡Una! ¡Madre mía! ¡A ver, a ver cómo rompe esta bazooka todo! ¡Quiero ver ahí atrás! ¡Quiero ver ahí atrás! ¡Pum! ¿Qué dices? ¡Se lo ha destruido! ¡Mientras coloco una bomba por aquí! ¡Toma! ¡Menos mal que el consejero nos mandó a esta dimensión de práctica! ¡Porque si no iba a destruir la casa de Pepe Miltera! ¡Es que te imaginas! ¡La casa, el colegio! ¡Todo destruido! ¡Claro, tu casa! ¡Todo, todo! ¡No, mi casa no, Vita! ¡Sí, tu casa sí! ¡Porque mi casa! ¡Porque es divertido! ¡Mira, mira! ¡A ver, otro disparo! ¡Pum! ¡Muy bien! ¡La cárcel creo que ya se ha regenerado! ¡Así que yo me voy para allá! ¡Tú sé qué rayos vas a hacer! ¡Pero haz lo que tú quieras! ¡Yo me voy a la prisión! ¿Sabes? ¡Necesito 5 millones, Vita! ¿Para qué? ¡Para comprar las siete! ¡Vamos! ¡Sé que estás avanzado, ¿no? ¡Un poquito nada más! ¡Vamos! ¡Es que yo me he hecho mucho! ¡Aquí el consejero me mandó varias veces ya! ¿En serio? ¡Claro! ¿No serás tú el mismísimo tramposo? ¡No! ¿Cómo que tramposo? ¡Oye, necesito, me parece, una mochila un poco más grande! ¡Porque ya la lleno en dos milésimas de segundo! ¡Adri! ¡Lukeate esos códigos! ¿Qué? ¡No, pero más códigos! ¡Chequeate los códigos, Adri! ¡Que seguramente no nos fijamos hace un rato! ¡Eh, está bien! ¡A ver, me pico los códigos! ¡Viva el código! ¡Vita tonta! ¡Hola! ¡A ver! ¡A ver, píjate! ¡Código! ¡Input code! ¡Vita tonta! ¡No, no, no! ¡No, no funciona! ¡No funciona, en serio! ¡Me has dicho tonta! ¡No, no! ¡Me voy a explotar la casa cuando volvamos, eh! ¡No, no, no! ¡Te lo prometo, Adri, eh! ¡Cuidado con lo que dices! ¡No, Vita, no! ¡Era una bromita! ¡No, no, no! ¡A ver cómo huele esto! ¡A ver! ¡Pum! ¿Sabes qué, Vita? ¿Qué? Tardamos tanto en jugar esto que los códigos ya aspiraron. ¡Madre mía! ¡Pero no hay ningún código nuevo así! ¡Bimpumpamente de la carimera! ¡El último código es de mayo! ¡Ay, mía! ¡Se nota que aquí no se actualiza, eh! ¡No, esto no se actualiza hace un buen rato! ¡Esto no se actualiza hace 300.000 años! ¡Mira, se ha vuelto a generar esto de... ¿cómo se llama? ¡De la pirámide! ¡Pulo! ¡¿Dónde estás, Adri, dónde estás? ¿Por qué no estás conmigo? ¡Por qué no estás conmigo, Adri! ¡Por qué no estás conmigo, Adri! ¡Por qué no estás conmigo! ¡Por qué no estás conmigo en la prisión, me ha dejado! ¡Por qué no estás conmigo! ¡Me ha dejado en la prisión, Vita! ¡Eres pala conmigo! ¡Ven, ven, sube, ven! A ver si se abre esto, listo, perfecto. ¡Cuidado, cuidado! ¡Dejamos esto, pum! ¡Muy bien! A ver cómo explota. ¡¿Cómo?! ¡Uy, la toma ya! ¡Media pirámide te he volado, compañero! ¡En una milésima de segundo! ¡Oye, cómo te parece que en el Antiguo Egipto ponían las pirámides esas todas gigantes? ¡Pues muy fácil, mira, muy fácil! ¿Cómo que muy fácil? ¡Que las pirámides se hicieran a partir de una montaña tallada! ¿En serio? ¡Claro! ¡Pero todos los bloques se pueden levantar! ¿Qué se van a poder levantar? ¡Tú no sabes nada! ¡Se pueden levantar y están cortadas perfectamente alineadas una con otra! ¡No, no, no! ¡Todo alienígena, todo alienígena, claro! ¡No, tú eres un alienígena! ¡Hala, de gracia! ¡Aparte de eso, un poco tonto! ¡Wow! ¡Vamos, colocamos esto! ¡Mira! ¡Seguimos destruyendo! ¡Mira, Vita, yo lo he tirado todo! ¡Wow! ¡Lo has tirado todo! ¡Vamos, tenemos que destruir todo esto! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Antes de que... ¡Wow! ¡Nulo! ¡Antes de que termine, rápido! ¡Pero, Vita! ¡Pero, Vita! ¿Qué? ¡Tenemos que ir a arreglar la casa de Milo! ¡Se va a enojar si no! ¡Hala, tú dices! ¡Pues, claro! ¡Tú dices de volver a arreglar la casa de Pepe Milo! ¡Pues, yo me encabronaría lo que viene siendo bastante! ¡Te encabronarías lo que vendría a ser 33 pueblos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pues, bueno! ¡Pues, parece que tenemos que volver a poner chocolate para reconstruir la casa de Pepe Milo! ¡No, no, no, no! ¡Eso me estás diciendo! ¡Espera! ¡Sí, pero espera un segundo! ¡Ve, ve conmigo! ¡Y no rompa nada! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Entra a la otra! ¡Uy! ¡Entra a la otra torre! ¡Se me ha escapado! ¡A ver! ¡Y pon la bomba en el medio! ¡Toma, llame! ¡Viene en medio! ¡Listo! ¿Cómo que en medio? ¡En el medio, abajo! ¡Ah, sí, listo! ¿Y ahora? ¡Vamos! ¡Y ahora sal! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo ha volado! ¡Increíble! ¡Voy a beber! ¡Vamos a volar a poner chocolate para reconstruir la casa de Pepe Milo! ¡A ver, Pepe Milo! ¡Antes de que vuelva! ¡Antes de que vuelva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.